Mirando cosas viejas, aquí hay un poema En una servilleta casi borrado Eran solo unas líneas, era mi letra Estaba dedicado a la mujer que amó Los besos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía me ahogaba en llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Dice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy presa en aquel tiempo Mirando cosas viejas, aquí hay un poema Y en ella te veía, besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir lo mismo Después de tanto tiempo, hoy pido poco No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mis sueños No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy presa en aquel tiempo No me acostumbro, no sé vivir sin ti Hice mil cosas para comenzar de nuevo Probé mil rutas, todas tan altís No me acostumbro, no, no, no sé vivir sin ti Lo que vida es tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero, yo lo dejo ahí No me acostumbro, no, no, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Cuando parías de enfrentarme Que estuvieras contigo allí Conmigo Tan salvos en las sábanas Como que rico bailando así Yo mirando presente A toda mi gente De Ciudad Guayana No puedo, no puedo, no puedo No sé vivir sin ti Es que cuando el amor se siente así de adentro Se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbro, no, no No sé vivir sin ti Tan soledad me está matando Me está acabando En el silencio que yo estuvo No me acostumbro, no sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Porque me siento que estoy presa en aquel tiempo No me oculto, no, no, no